Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy, como parte del back to school o la vuelta a clases, voy a enseñaros cómo he organizado mi bullet journal de la universidad. Si no lo sabéis y sois nuevos, tengo un par de bullet journals que mantengo a la vez. Por un lado el personal y este es el exclusivo de la uni, que es bastante más grande. Os dejo muchos vídeos de las tarjetas del tema, pero bueno, no me enrollo más y vamos a empezar. Voy a enseñaros un poco cómo quedó el semestre pasado la cosa, esta era la portada que tenía. Y luego, bueno, sigo manteniendo aquí esto de las study quotes, tengo también aquí una lista de webs interesantes, pero lo que he hecho ha sido poner un par de clips en la parte del semestre anterior, que es lo que ya no voy a usar. Esta sí que la conservo porque son webs que me voy apuntando interesantes o cosas que pueden ser prácticas. Aquí tengo la vista anual, cosa que ahora no utilizo porque me he hecho una vista semestral. Luego tenía esto también que eran las asignaturas y el código de color. Esto de aquí que veis que no lo utilicé, aquí veréis que hay muchas páginas que al final nada, esto sí que lo utilicé como referencia. Esto también lo utilicé, que es el calendario semestral, que esto es algo básico en mi organización. En esta página de aquí me iba apuntando los obrarios, estos son post-its, que son de MochiThings y que voy cambiando según lo que necesite. Este se me ha quedado en blanco, seguramente lo aprovecharé. Y luego en las siguientes páginas tengo un poco la organización del grado, esto es nuevo, esto es lo que he preparado también de cara al resto de la carrera que voy a mantener este bullet journal. Aquí tengo impreso mi plan de estudios para tenerlo de referencia, pero básicamente lo que he hecho ha sido calcular un poco los semestres que me quedan. Aquí me he hecho como una especie de barra de progreso del grado. Y aquí están las asignaturas y voy marcando las que ya he hecho, las que tengo convalidadas y las que estoy cursando. En color naranja, rosita, son estas de aquí, son las que tengo convalidadas de mis anteriores grados. Luego las que están en verde son las que llevo cursadas, que son las que hice el semestre anterior. Por otro lado, las que están así en lila son las que voy a cursar este semestre y luego tengo un par que son en azul que estoy pendiente de saber si me las pueden convalidar o no. Lo que he utilizado para separar los semestres es esta pestañita amarilla de aquí, entonces abrimos. Y esta es la portada del semestre donde he organizado varias cosas. En esta primera página tengo el título del semestre, el curso, aquí va la fecha de qué día va el semestre y luego esta lista de aquí son las asignaturas que voy a cursar. Entonces lo que he hecho ha sido ponerles un color a cada una, asignarles un color, un código de color que luego es lo que utilizo para organizarlo todo. Tanto el calendario de las clases del campus, como el del móvil, como el aquí en el bullet journal, todo. Entonces he puesto el verde para ética y sostenibilidad del diseño, el naranja para proyecto, el lila para taller de forma de composición y el azul en producción gráfica. Como veréis, soy bilingüe, o sea, tanto hablo en castellano como en catalán. Estudio en catalán, pero por los vídeos os hago la gran mayoría de cosas del bullet journal en castellano. Pero veréis que hay cosas mezcladas porque a veces, bueno, pues eso, que me voy liando y hago unas cosas en catalán, como por ejemplo esto. Y luego hay aquí otra parte en castellano, o sea que no os asustéis si hay algo raro. Luego lo siguiente que tengo, esto de aquí, son los códigos de color de organización. Tengo uno para las asignaturas y uno para la organización. ¿Qué es esto? Pues básicamente los colores que utilizo una vez ya tengo montada la estructura semanal en el bullet journal para saber qué tengo que hacer respecto a todas las materias. El primero que tenemos es el naranja, que si me seguís desde hace algún tiempo ya lo sabréis, que es el color que tengo para las entregas de los trabajos, las prácticas. Los días que tengo que entregar algo lo marco ahí con el fosforito naranja para no olvidarme. Luego tengo el rosa pastel, que es el que marco para cuando tengo que organizar una práctica. El lila es el día que comienzan las prácticas para no perder tiempo. El azul son las lecturas que tengo que hacer, por ejemplo, si tengo que leerme unos materiales de una asignatura, pues marco eso en azul porque así sé que es una lectura. Luego si tengo que ver algún vídeo lo marco en verde y el amarillo es para los debates, que hay muchas asignaturas en las cuales tienes que presentar una participación en un debate, pues he usado el amarillo. En esta siguiente página de aquí tengo la vista semestral, como os he dicho, no voy a utilizarlo del inicio porque me he hecho esta, así un poco más mona. Y aquí lo que voy a hacer va a ser apuntar las cosas importantes como pueden ser exámenes, entregas de prácticas, pero a más a más eventos de mi vida personal que influyen en el horario de estudio. Pues esto es lo que voy a utilizar, es como un registro futuro del Bullet Journal para poder organizarme con antelación. En las dos siguientes páginas tengo horarios y calendarios. Por un lado aquí, que ya os he dicho que estos son unos post-its de MochiThings, os dejo el link en la cajita de información, que son de un horario semanal. Entonces aquí simplemente he puesto horario y me he puesto la pegatina para ir organizando. Después tengo aquí el calendario de entregas, que esto es ya os digo básico y me encanta. Lo que he hecho ha sido coordinar los colores del mes que he utilizado aquí con los que he hecho aquí, por ejemplo, pues septiembre es verde, octubre marrón, noviembre azul, verde, marrón, azul, pues para tenerlo todo bien organizado. Y a más a más lo que he hecho ha sido usar un poco de washi tape para marcar el fondo de la página para llegar aquí rápido, porque esto es algo que siempre estoy consultando, por lo tanto así me es más fácil encontrarlo. En este apartado de aquí lo que voy a hacer es mantener al día las notas. Por un lado aquí lo que tengo es un recuadro por asignatura y me voy a apuntar todas las prácticas que haremos, y examen si hay, de cada asignatura. Entonces lo que me haré es apuntarme el tanto por ciento de lo que vale cada práctica, cosa muy importante, y a más a más pues la nota que saque. Luego aquí pues también me he hecho esto porque me hace gracia hacerlo, que es un gráfico de la evolución de las notas. Y luego aquí que me haré unos objetivos de estudio que me quiero marcar ahora antes de empezar el semestre pues un poco para motivarme. En esta página de aquí lo que he hecho ha sido montarme un tracker, que es un poco diferente porque no es en forma de gráfico, sino en forma de tabla, donde lo que haré será apuntar todas, absolutamente todas las prácticas de todas las asignaturas que curse, que tenga que hacer este semestre, y marcarme el inicio, el final y si ya las tengo hechas, porque así de esta manera también puedo ver un poco el margen de tiempo que tengo y poderlo organizar bien. Las voy a organizar por orden cronológico y así podré ver si hay algún mes que está muy colapsado y demás, pues poder organizarme. En esta página de aquí lo que voy a hacer va a ser organizarme todos los materiales. Este semestre no tengo ningún material físico, si no sabéis cómo funciona esto, bueno, en la UOC tienes la opción de pedir los materiales en físico o en digital. Y este semestre lo que me pasaba a mí era que creo que solo tenía un material en papel, entonces dije, mira, da igual, por uno ya me los llevo todos en digital. Entonces me va a venir muy bien hacerme esto para organizarme exactamente todos los materiales que tengo, porque al no tener libros, al no tenerlo en físico, puede ser un poco más caos. Y voy a hacerme una lista también para cuando ahora empiece a ponerlos en el iPad y tal, pues tenerlo todo controlado. Luego esta parte de aquí está en blanco, al igual que esta, porque de momento lo he dejado vacío. Por si me inspiro en incluir alguna cosa más, pero bueno, aquí lo que voy a hacer va a ser hacerme una lista de libros extra que no sean obligatorios de lectura, sino algunos que nos recomiendan, o algunos que encuentre sobre diseño y demás que quiera leerme pues para ampliar un poco horizontes. Entonces aquí iré apuntándome esto. Y luego ya lo que viene es la organización. En esta parte de aquí me he hecho una especie como de portada mensual de octubre, aunque tengo que decir que los colores no me gustan mucho, pero bueno, tú, de todo se aprende. Y lo que he hecho ha sido establecer aquí, como podéis ver es un poco más tocho que como es normal, porque están las dos últimas semanas de septiembre, que es cuando empieza el semestre, con todo octubre. Entonces aquí organizaré un poco pues todas las prácticas, aquí me organizaré las entregas, me marcaré los días que pueda estudiar y los que no, si tengo algún compromiso, trabajo, que se me complica el día, para poder ver exactamente el tiempo del que dispongo. Y luego aquí lo que haré será pues juntarme listas de prácticas, todo, cosas por hacer, lecturas y vídeos, y organizar un poco el mes. Y lo que voy a intentar este semestre es cada inicio de mes sentarme y organizarme el mes, conforme todas las prácticas que tenga, el trabajo y poder irlo compaginando todo con este tipo de portadas. Esta ya os digo, es de prueba, no me gusta mucho, pero bueno, ya haremos otra. Y entramos a lo bueno, a la organización semanal. Este semestre me he planteado probar diferentes organizaciones, veréis que he hecho algunos ejemplos más bonitos, menos bonitos, más prácticos, menos prácticos, lo iremos viendo sobre la marcha. Pero bueno, el primero que tengo es este, donde tengo la organización de dos semanas a vista, porque esto sí que encuentro que me es muy útil poder ver exactamente las entregas que tengo en dos semanas, porque así, si ando corta de tiempo, pues luego no me pilla el toro. Y lo que he hecho aquí ha sido poner las dos primeras semanas del semestre, que son las dos últimas de septiembre, que son del 18 al 23, del 25 al 30, que es lo que tengo aquí. Y bueno, he distribuido esto de la manera siguiente. Esto de aquí sería un poco para organizar el horario, que por ejemplo, pues marcar si tengo clases o si tengo que ir a trabajar y tal, pues ver un poco, esto es como si fuera todo el horario. Este sería el tiempo disponible que tengo pues para el estudio, pues repartirlo y marcar, vale, pues aquí estoy fuera, aquí no, como por ejemplo esto, que esto sería para todo el día, porque es el día que empieza el semestre. Y luego aquí debajo, apuntar las cosas que tengo que hacer, las tareas, utilizar estos recuadros como mini listas de todo. Aparte, me he apuntado aquí un par de gráficos para hacer un poco de balance y ver cuánto tiempo le dedico al estudio, que esto es algo que antes no utilizaba porque lo tenía rollo mensualmente, cosa que también me ha pasado en el bullet journal personal. Y quiero probar de hacerlo así semanalmente a ver qué tal. Dos semanas más, estas serían las dos primeras semanas de octubre en las que he planteado un weekly completamente diferente para forzarme a probar diferentes weeklys aquí en el bullet journal de la uni. Básicamente ignorad estas rayas de aquí porque quería hacer una cosa, al final no, y apañé esta. Esta ya la habéis visto, si ya habéis visto mis otros vídeos del bullet journal, porque es una que hago en el personal que es muy sencillita, práctica y me deja espacio libre para todo. Entonces aquí sería pues el lunes, martes, etc. Las siguientes dos páginas, las siguientes dos semanas, que son ya las dos últimas de octubre, están en la estructura típica que he utilizado aquí en este bullet journal desde siempre. El semestre pasado es la que utilicé, como podéis ver, y la verdad es que me fue muy bien. Entonces bueno, he hecho las dos últimas semanas de octubre de esta manera. Aquí vendrá la portada y la organización mensual de noviembre y luego iré probando algunos otros weeklys para el nuevo mes. Intentaré haciendo eso, pues dos semanas diferentes, dos semanas diferentes y a ver cuál me va mejor. Bueno, pues estas son algunas ideas que quería enseñaros pues para montaros un bullet journal o para incluir en vuestro bullet journal normal. Decid en los comentarios cualquier cosa, sugerencia, idea, nuevos vídeos de cosas que se pueden incluir en este tipo de bullet journal, que os gustaría ver y demás. Y ya os lo prepararé para nuevos vídeos. Espero que os haya gustado mucho, que os haya servido. Dadle like y nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Adiós.